Un mar esplendente de luces, quieta armonía, sol y dolor. El cielo un silencio de paz, de poesía llena de sol. Palacios de mar, mar y tierra que hablan del tiempo que fue, del tiempo que enamoraba. A la verencia de ayer, y cuando surte la luna, por la laguna, anda el amor. Ah, la gondola paz, susurre al mar la vieja prisión del sueño blan. Amor, amor, que dulce soñar, y fantasear por el corazón borracho de mar. Gondola, es remedio para olvidar, y empaparte el alma de luna y sal, que nos regala el mar. Gondola, va a cantar, entre el agua y la gondola, y la onda llega la música, que nos hace soñar. Ah, la gondola paz, susurre al mar la vieja prisión del sueño blan. Ah, la gondola paz, susurre al mar la vieja prisión del sueño blan. Música